La batalla de Salamina 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 Disfruto viendo cómo se te cae la baba sobre la barba, Foxidas Mejor no acabar en el mar no es final para un héroe como yo Un héroe de verdad se salvaría nadando Los veo, no pienso escurrirme por un desagüe por nada Lo estás haciendo para impresionarme Veo velas en el horizonte Hay que mantener la distancia si no queremos cocernos ¿Es el metana? No te preocupes, no te preocupes, Aia, me portaré como es debido ¿Guerra civil en Egipto y un trirreme mercenario viene a ayudar? En plena guerra con César, ¿no es raro? ¿Quién demonios sois? Podríamos haberte dejado morir Pompeyo Magno, aquí te traigo la amistad de la reina Cleopatra ¿Cleopatra ofrece oro para hacerse con mi favor tras ganar en Roma? ¿Eso es para ella la amistad? ¿Qué faz hay en la moneda? ¿Tienen la romana semejante honor? Una alianza con Cleopatra es una unión de poderes Quiere algo más que un aliado Busca un rey Valiosa amistad, ciertamente De acuerdo Mi flota ya está lista para Egipto Váyek Fue ese feto Se llevaron a Harjuf Sé qué le van a hacer Tortura con tenazas al rojo Quizás le corten la lengua Y luego morirá con una lag ardiente en el corazón Las celdas del fuerte de Nikiu Espera Me dieron por muerta Y me echaron al mozo Me arrastré entre cadáveres Y huí por una corriente hasta el río Tranquilo Harjuf Te voy a sacar ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Mataste tú a ese malnacido? Vamos. ¡Vamos! Gracias, amigo mío. Apolodoro acertó al presentarnos. Hace sonora el emblema que luces. Ven a vernos siempre que puedas. Que Happy te proteja y que la cerveza siempre rebose en tu copa. Bienvenido a mi puesto, viajero. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Mierda. ¡Pues lárgate! ¡Ah! Aún no he acabado. Pero no ves. No tengo nada más que enseñarte. Pero sí que contarme... sobre la hiena. ¡Ah! Bien. Resulta que... eso es el artículo más caro que tengo a la venta. ¡Ah! Menuda gracia. Entrega bajo pago. ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma. Tu ridícula tarifa. ¿Qué puedes decirme? Hiena no es... su nombre verdadero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Calma, calma. Ha sido un intento de chiste fallido. ¿Dónde puede estar? Se llama... Haliseth. Hazme un favor. Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión. Están acampados en una cantera al sur. Toma mis hombres y recupera mi caballo. Entonces te daré lo que buscas. Bah. No entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo. Este será el caballo de Meret. Pero olvidó mencionar que sus clientes eran bandidos. ¡Has vuelto! Pero mira qué bien. Se te olvidó mencionar que estaba en posesión de unos bandidos. ¡Qué despiste! Bien. Más fuerte que el mío. ¿No habías dicho que era el tuyo? Sí, sí, claro que lo es. Me has hecho un gran favor, amigo. Ahora cumple tu promesa. Mi palabra es mi palabra. Pero tengo que pedirte otra cosa. Ah, basta de juegos. De acuerdo. La hiena vive en una cueva, de esas colinas de ahí. Vaga por el desierto día y noche en busca de sílice. Benditas lágrimas de los dioses. Es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido. Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo, no solo mis palabras golpearán tus oídos. Te lo prometo mil veces. No hay razón para enfadarte. La tumba de Jufu. No ha escatimado en detalles. Ah, no ha terminado. La encontraré aquí. Me acercaré a las pirámides. No, me acercaré a las pirámides. No. 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 Hienas, Jari se te estará dentro. ¿Tú? ¿Quién osa entrar aquí? ¿Dónde el silencio se ha hecho en ella? Un medjay que ha subido muchas dunas para encontrarte. Escóndete si quieres, Hiena, pero esta tumba no te protegerá. Te exijo que te detengas. Da media vuelta y disculparé esta intrusión. Lo de Siwa fue una intrusión. Pobre loco, soy Gisela. La que posee... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta trampilla! ¿Qué estará protegiendo? ¡Hereje! ¡El vigilante está dormido! ¡No avances más o la sangre empapará tus arteros planes! ¿Qué sitio es este? Una tumba bajo una tumba. ¡Aquí es donde te ocultas, Hiena! ¡Aquí es donde $15,000, Hiena! ¡Aquí es donde te ocultas, Callan en el T tino, Hiena! ¡ Ada una tumba! ¡Suscríbete! 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 El sarcófago está decorado con diosas de la madre. Tiene símbolos extraños grabados por doquier. Creo que ya sé lo que Halicet trataba de conseguir. Halicet hacía un ritual. Comenzó invocando a Osiris con ofrendas. Mató a sus presas con un cuchillo. Guardó su sangre con un oscuro propósito. Intentaba aprender estos símbolos. Debió encontrarlos aquí. Después de aprenderlos, los grabó aquí. Y finalizó el ritual con una última oración sobre el sarcófago. Halicet trata de devolver la vida a alguien. ¿Pero quién yace aquí? Un niño. ¡Mi hija! ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal. Has interferido en su nuevo despertar. Fuisteis tú y la Orden quienes destruisteis esta tumba. ¡Halicet! ¡No oses pronunciar mi nombre! Los labios de un blasfemo como tú no son dignos de él. ¡Soy una buena madre! ¡No eres digno rival, rata! ¡No eres digno rival, rata! ¡No surprised! ¡No eres distinto de todos aquellos que han venido antes que tú! ¡Ven! ¡Enfréntate a mí! ¡Tu sangre será parte de la resurrección de mi hija! ¡Te encerraré en la arena! ¡Ahora te enseñaré lo que les ocurre a los que profanan la tumba de mi hija! ¿Paseo ya entre los muertos? Un justo final. Mancillas a los muertos y das alas a los asesinos de mi hijo. ¡Todo por puro egoísmo! No. Solo reuní a Sílice para alimentar la piedra mágica de los que vinieron antes. Lo has visto, ¿verdad? Solo había que aprender los símbolos. ¡No era para nosotros! Ahora no tiene importancia. Quise proteger a mi hija, viva y muerta. Y he fracasado. ¡Osiris! ¡Permite nuestra reunión! ¡Está sola en el campo de juncos! ¡He de permanecer por siempre en la Duat! ¡Solo quiero estar con ella! ¡Por favor! ¡Solo quiero estar con ella! ¡Permite nuestra reunión! Gracias por ver el video.